Entonces empezamos. Entonces comienza siempre tomando conciencia de tu postura. Eso va a ayudar a que la atención empiece a recogerse hacia adentro. Y el tomar conciencia de la postura y establecer la postura correcta va a favorecer que tu mente y tu atención estén mucho más claras y frescas. Entonces ya sabéis todos respecto a la postura. Nos centramos unos momentos en la respiración. Recordamos la importancia realmente de cultivar esta mente de la compasión, de la bondad. Que nos permita de esta forma tomar la esencia de esta vida y que nos permita ser fuente de beneficio y felicidad para los seres. Entonces genera cuando menos esa aspiración de que maravilloso sería realmente poder vivir de acuerdo a la bodhichitta. Entonces piensa. Que increíble que hoy, esta mañana, me haya despertado después del sueño de la noche. Que todavía esté en este reino humano. Porque es definitivo que voy a morir. Es definitivo que voy a dejar este cuerpo. Que voy a dejar a mis familiares, a mis seres queridos. Que voy a dejar mis posesiones. Mis ropas, mis libros. Es definitivo que un día mi casa seguirá todo igual. Con una diferencia. Yo no estoy ahí. Tal y como sucede a todo aquel que ha nacido. Tantos y tantos seres extraordinarios como el Buda, los grandes maestros de todas las tradiciones. Nos quedan su legado, sus reliquias, ruinas de los lugares donde vivieron. Maestros que has tenido o que hayas podido conocer, ya no están con nosotros en este mundo. Por ejemplo, el primer maestro residente. Por ejemplo, el primer maestro residente de este lugar, que es Etus Tensering, ya no está. Que es Ejampatecho, que también visitó este lugar, ya no está con nosotros. La Mayese, que no lo hemos llegado a conocer, pero del que viene toda esta... Gracias a él podemos estar aquí, ya no está entre nosotros. Piensa también en los personajes públicos, conocidos, artistas, escritores, personas conocidas de una forma u otra. Piensa entre tus familiares, los que ya se han ido. Tus amigos tan vivos, tan vivos, tan reales, quizás todavía en tu recuerdo. Todavía tienen sus fotos, sus imágenes, sus vídeos, su sonido, su voz, sus ropas y ya no están. Tus amigos, amigos que se han ido, que han muerto. Vecinos, personas conocidas. Y tantas compañeras o compañeros de escuela, del colegio, de repente un día alguien te dice... ¿Te has enterado de que tal persona sabes que se ha muerto? Exactamente igual, un día tu nombre se le sumará esa frase, ha muerto. Irá asociado a esa palabra y se lo dirán a otro. Y es definitivo que eso va a suceder y además puede suceder en cualquier momento. Quién sabe si mañana nos despertaremos en este cuerpo humano. ¿A cuántos les ha sucedido? ¿A cuánto les va a suceder hoy, esta noche? Definitivamente esto me va a suceder. ¿Y qué tan preparados estamos? Si esto hubiera sucedido, si hoy no nos hubiéramos despertado en esta vida humana, ¿dónde estaríamos ahora? ¿O si hubiéramos muerto hace un mes? Nuestra conciencia, ¿con qué cuerpo se hubiera asociado? ¿Por qué creemos que siempre vamos a renacer, si es que renacemos como humanos. ¿Qué garantía tenemos de eso? Haber encontrado el Dharma, haber encontrado los maestros, cuando apenas hemos practicado con determinación y pureza. Claro, que facilísimamente, si hubiera muerto hace un mes, o si mañana no estuviera en este mundo, muchas probabilidades de un renacimiento aterrador. Es mucho más potente el karma negativo que el karma positivo acumulado. Por tanto, es fácil que eso pueda suceder. Por decir, qué increíble es que todavía tenga esta vida humana, lo que quiera que me quede de ella, que en cada momento pueda hacer que sea significativa. En cada momento puedo cultivar causas de felicidad, provisiones para la felicidad última, de la iluminación, y causas para poder ayudar a los seres a salir del océano insoportable de la existencia cíclica. Como dice Rinpoche, esta vida humana, más preciosa que todo un universo lleno de joyas, de increíble valor. Ahora puedo con esta vida humana liberarme de las cadenas del karma y los engaños. Todo está en nuestras manos, todo para poder lograr la iluminación. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta vida humana? ¿Cuál es el máximo propósito que puedo alcanzar? ¿Qué es lo más beneficioso? ¿A lo que puedo dedicar? ¿Lo que quiera que me reste de esta vida humana? ¿A generar la mente de la bodhichitta? ¿La medicina completa para la enfermedad del egoísmo? Entonces, recuerda, reflexiona cómo está ese egoísmo. Es realmente una roca en el corazón. Incluso, cuando pronunciamos egoísmo, lo recordamos, se puede sentir esa presión en el corazón. No nos ha dejado respirar, nos ha oprimido desde tiempos sin principio. Todo lo que no deseamos, todo el sufrimiento, no nos lo podemos ni imaginar. lo que hemos experimentado debido al egoísmo. Y toda la felicidad, la liberación por experimentar al estimar a los demás, al abrir nuestro corazón a los seres. Por tanto, ¿cómo vamos a elegir seguir a la actitud egocéntrica? Entonces, ahora piensa en los seres. Piensa tanto en tu propio sufrimiento como en el sufrimiento de las personas que te rodean. Haz tan amplio como puedas ese círculo, pero está bien, aunque eso lo incluyamos a unos cuantos y genera esa mente que desea que esos seres se vean libres del sufrimiento, del sufrimiento físico, emocional o del entorno que están experimentando. Imagina que ese sufrimiento llega a ti. Tomas el sufrimiento tanto del lugar como sus experiencias de sufrimiento, como las causas del sufrimiento. Empieza quizás con los seres queridos, los seres cercanos que experimentan problemas, enfermedades, insatisfacción, lo que experimentarán en el futuro desea de todo corazón que se puedan ver libres de ese sufrimiento y dirige ese sufrimiento a tu actitud egocéntrica pulverizándola. Y prueba a ir ampliando ese círculo piensa en tus vecinos en las diferentes circunstancias que pueden estar atravesando desea de todo corazón que el sufrimiento que ellos experimentan madure en ti. Llévalo a la actitud egoísta de tu corazón que las causas para esos sufrimientos que experimentan maduren en ti y que vaya eso bombardeando tu actitud egocéntrica. piensa en el sufrimiento piensa en el sufrimiento de tantas y tantas personas que en estos momentos están angustiadas por la falta de recursos de trabajo o angustiadas o angustiadas por los problemas en sus relaciones aterrorizadas en conflictos bélicos sufriendo sufriendo por la carencia de recursos o por los elementos en tantos en tantos y tantos lugares incluso solo de este mundo prueba a tomar ese sufrimiento el del lugar el de los seres y las causas de esos sufrimientos y diríjelo a esa actitud egoísta de tu mente que ha venido protegiendo un yo que nunca ha existido todo el sufrimiento que tú que los seres experimentan por esa falacia por ese engaño por esa equivocación y ahora ofrece la felicidad a los demás genera amor que desea que los seres sean felices tus padres tus hijos familiares amigos desea que puedan encontrar la felicidad tanto temporal como última y especialmente las causas de la felicidad y entregale eso imagina que les ofreces todos tus méritos las causas de felicidad los del pasado los del presente y los del futuro que les ofreces también toda la felicidad resultante de esos méritos la felicidad que ahora experimentas las cosas que van bien en tu vida la salud el trabajo tus posesiones tu entendimiento del Dharma tus maestros piensa que ofreces tanto los méritos tus acciones virtuosas como los resultados de felicidad en los que va a madurar esas acciones virtuosas desde ahora hasta la iluminación y que ofreces todo lo todo lo que poses todo lo que te ocasiona disfrute felicidad bienestar prueba a ofrecerlo a los seres y genera esa alegría de que ellos lo disfruten los que necesitan salud que reciban salud tu salud los que necesitan recursos un lugar apacible o afecto inteligencia imagina que todo eso les llega a los seres que se lo ofreces todos estos seres en tantas y tantas circunstancias tan dolorosas y que por recibir tus méritos y todos estos niveles de felicidad que ofreces que todo eso se vuelva las causas para que puedan tener renacimientos encontrar renacimientos apropiados para practicar el Dharma que sus entornos sean perfectos no haya nada que produzca dolor que por eso esa felicidad que has ofrecido los seres puedan transformar sus mentes en el amor en la compasión en la bondad y generar todas las realizaciones hasta la iluminación y por último piensa que ojalá realmente pudiéramos hacer que así fuera que los seres se vieran libres de todo el sufrimiento y sus causas y que pudieran alcanzar toda la felicidad y crear causas de felicidad esto que ahora deseamos esto que ahora visualizamos es posible que sea una realidad ¿cómo? cuando seas capaz de ofrecerles el Dharma cuando seas capaz de saber llegar al corazón de todos y cada uno de ellos y guiarles sin error cuando hayas liberado tu mente de todas las ataduras de los engaños y cuando hayas florecido tu mente en la mente de un Buda por tanto voy a dedicar mi vida a los demás voy a dedicar mi vida a transformar mi mente y cultivar el camino a la iluminación que pueda ser como el Lama Sonkapa como el Svante al Dalai Lama como el Lama Zopa Rinpoche con todas sus cualidades con una acción beneficiosa tan extensa y que todas mis acciones de cuerpo palabra y mente se vuelvan causas de iluminación y sin que nada se interponga que pueda yo ser siempre un objeto de disfrute para todos los seres de acuerdo a sus deseos como lo son la tierra el agua el fuego el viento las medicinas y los árboles que pueda querer a los seres como mi propia vida que pueda quererlos más que a mí mismo que sus negatividades puedan fructificar sobre mí y todas mis virtudes sin excepción maduren en ellos mientras que haya seres en cualquier lugar que no hayan sido liberados aunque yo haya logrado la iluminación pueda yo permanecer para el beneficio de esos seres ya está bueno pues cada uno que se lo adapte como pueda la meditación pero básicamente eso ir familiarizándonos familiarizándose con las diferentes partes y y probar vale ok entonces lo dejamos aquí 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 tengo las meditaciones os lo podéis coger cada uno una y ya está gracias 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 ¡Gracias!